Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal está? Bien, gracias a Dios Qué bueno Ya terminó su, ya tiene su plumita Sí, ya Excelente, y Carlos Roberto ya lo tiene Bueno, espero que a esta altura pues todos ya tengan su certificado Puesto que no sacaron carrera, ¿verdad? Para terminar la plataforma Pero así tenía que ser Era un asunto de correr para Insaford Así que Pues toco Solo doy unos breves minutos Solo voy a esperar un poquito más A los demás e iniciamos Gracias ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches nuevamente Un gusto nuevamente estar En esta sesión Buenas noches y bienvenidos Este Bueno, felicitar, ¿verdad? A los que ya tienen su certificado disponible Sin embargo No termina todavía el proceso ¿Verdad? Este Estamos todavía en esta última semana Así que vamos a la última sección Y me gustaría saber No sé si Hay alguno Que no ha completado En ese momento estamos Once en esta sesión Ya todos tienen su Si me pueden confirmar Con Quizás con un pulgar arriba Me pueden confirmar Si ya tienen todo su certificado Y el que no Y me gustaría saber Si Si hay alguno pendiente Ok Este Muy bien, Sergio Gracias Y unos que los pude ver en pantalla También pueden hacerlo en las reacciones ¿Verdad? Allí también hay Para reaccionar Dice Ajá, excelente Excelente Muchas gracias Yo terminé Pero no tengo mi certificado Flor Dice que no tiene su certificado Me gustaría que alguien De los que ya tiene ¿Por qué será que no lo tiene, Flor? Me gustaría saber De los que ya tienen el certificado ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lograron verlo? ¿Cómo para qué Flor? No sé por qué razón Ella quizás No sé si es que ha completado todo Me gustaría que alguien participara Para ayudarle a Flor Por si hay algo Hola, buenas noches Este Me imagino que quizás La compañera Nos mandó A la parte final Al costado Del examen final Ahí dice Enviar Y le va a aparecer Como un ícono Donde tiene que abrir La aplicación Que le va a ir Eso le va a dar un enlace Donde le va a tirar El certificado De Insoport Gracias, Jorge Flor, quizás a lo mejor Sea eso Ok Ok, entonces Flor, por favor Verifique Y Y hágalo quizás Este mismo día ¿Verdad? Porque como ya Nos habían dado Una fecha última Pero si por favor Gracias al compañero Ok, muchas gracias Flor Y gracias al compañero Por su aporte ¿Verdad? Algunas cosas de esas Se nos escapan A veces ¿Verdad? Bien Vamos a continuar Entonces Con el tema Este día Que es hablar Sobre tablas Hasta Hoy O hasta la última clase Hasta la clase anterior Hemos hablado De rangos De datos Que si bien es cierto Nosotros estamos Acostumbrados En Excel A decir Voy a hacer una Tabla en Excel Y ahora Pues vamos a ver La diferencia Entre lo que Excel toma Como tabla Y lo que toma Como rango De datos Entonces Como les decía Hasta este momento Hemos trabajado Con Rango Excel no ha Identificado Todo lo que hemos Hecho antes Como tabla Para Excel Una tabla Es otra cosa Así que Vamos a comenzar A identificar La descripción General De las tablas De Excel Vamos a utilizar Tablas Para facilitar La administración Y el análisis De un grupo De datos Relacionados Puede convertir Un intervalo De celdas En una Tabla Excel Anteriormente Conocida Como Excelista Pero que hoy Se conoce Como tabla Excel Este es el aspecto De las tablas Si bien es cierto Nosotros Podríamos decir Pero como sé En verdad Si eso es una tabla Que ya sabemos Aplicar filtros Si nosotros Aplicáramos filtros Nosotros ya sabemos Que va a aparecer Ese botoncito Con una flecha Hacia abajo Entonces Puede que no sea Tablo Puede que sea Un rango De datos Con filtros Ya podemos Aplicar rellenos A celdas Le podemos Cambiar el color A la letra Podemos ir Alternando Los colores De las filas Y decir Como sé Una L Una L Si otra Si otra Si otra No Puede ser Que sí Pero esto Ya es automático Que lo genera El comando De tablas Entonces Esto es como Si a simple vista Veo esta imagen Veo El icono Que está En la esquina Inferior Derecha Derecha Y eso Pues yo ya Me doy cuenta Ah ok Eso es una tabla ¿Verdad? No un simple Rango de datos ¿Qué puede Incluir una tabla? Tiene algunos Elementos Que podemos Incluirla Tiene una fila De encabezado Que de forma Predeterminada Una tabla Tiene una fila De encabezado Cada columna De la tabla Tiene activado El filtrado De la fila De encabezado Para que pueda Filtrar O ordenar Los datos De la tabla Rápidamente Esos son Uno de los elementos Con los que vamos A identificar Una tabla El otro elemento Son las filas Con bandas Es el sombreado Alternativo Las bandas En las filas Ayuda A distinguir Mejor Los datos O sea No hay duda Que eso es Mejor Que los datos Se presenten así Nos ayuda Más a distinguir Los datos Entonces Este es otro elemento De las tablas El sombreado Alternativo Que nos ofrece Sin que nosotros Lo hagamos Columnas calculadas Al introducir Una fórmula En una celda De una columna De tabla Puede crear Una columna Calculada En la que Esa fórmula Se aplica De forma inmediata A todas Las otras celdas De esa columna De tabla Es decir Cuando hemos hecho Fórmulas En los ejercicios Anteriores Tenemos que Arrastrarlo Nosotros Que no es que sea Difícil Pero nos toca Hacerlo manual Pero cuando Tenemos tablas E introducimos Fórmulas Automáticamente Se llena Toda la columna Con esa fórmula Es otro De los elementos Que integran Las tablas La fila Total Una vez Que agregue Una fila De total A una tabla Excel Le proporciona Una lista Desplegable Autosumo Para seleccionar Entre funciones Como suma Promedio Y vea Las funciones Que ofrecen No solo suma Sino otras funciones Las más básicas Como el máximo Como el mínimo Aunque También hay otras funciones Que se pueden agregar Al seleccionar Una de estas opciones La tabla Las convertirá Automáticamente En una función Subtotal Que omitirá Las filas Que se han ocultado Con un filtro De forma Predeterminada Desea Incluir filas Ocultas En los cálculos Puede cambiar Los argumentos De la función Subtotal Entonces Este es otro elemento La fila Total Nosotros Hacemos Nuestro rango De datos Nosotros Insertamos Nosotros Vamos Construyendo La fila Total Pero En tabla Ya La incluye Y automáticamente Agrega La función Subtotal El otro elemento Que integran Las tablas Es el Controlador De tamaño Controlador De tamaño En la esquina Inferior Derecha De la tabla Le permite Arrastrar La tabla Hasta el Tamaño Que desee Así que Podemos Reducir El tamaño De la tabla O ampliar El tamaño De la tabla Arrastrando Este controlador De tamaño Para cambiar El tamaño De la tabla Así que También así Identificamos Que es una tabla Para crear Una tabla Pues Estamos situados En inicio Esta es una De las formas En la ficha Inicio Dar formato Como tabla Se elige Un estilo Y se muestra Un cuadro De diálogo En el que Tenemos que Verificar Si nuestros datos Tienen encabezado O no Usualmente Tienen encabezado Porque la fila Encabezado Lo que hace Es precisamente Identificar El dato De la columna Entonces Entonces Usualmente Vamos a dejar Siempre Marcada Que nuestros datos Tienen fila De encabezado Hay un archivo Adjunto Para hoy Nosotros podemos Construirlo A partir De Del ejemplo Que tenemos En el video De este día Así que Lo vamos a Construir Bien Tenemos La hoja Excel Y vamos A construir El archivo Vendedor Vendedor Y aquí Vamos Del vendedor Uno Al cinco Cinco meses Mes uno Al cinco Y nos dice Que vamos A generar Números Aleatorios Aquí Vamos a Utilizar La función Aleatorio Punto Entre El rango Va a ir Entre Cien A mil Control Enter Para que Se nos Llene Todo El rango Y vamos A copiar Esto Para que Ya no Se nos Muevan Estos Valores Clic Derecho Opciones De pegado Valores Y ya Los números Han quedado Fijos Escape Si quiero Que Se desaparezca Esa línea Aparentemente En movimiento Que lo que Hace Pues es Que Señala Que hemos Activado La acción De copiar Ese es Un simple Rango De datos Y nosotros Podríamos Decir Verdad Ok Si yo Me ubico Y digo Le quiero Aplicar Filtros Pues yo Le aplico Un filtro Y al filtro Ya hay Ya le aplique Filtro Eso no Lo hace Ser tabla Simplemente Un rango De datos Con filtro Podemos Decir También Yo le voy A aplicar Ahí un relleno Un verde Una letra Blanca Y eso Es un formato De celda Simplemente Control Z Porque No Lo vamos A hacer Así ¿Verdad? Ya nos dimos Cuenta Cómo es Que lo vamos A hacer Entonces Esto Ya nosotros Conocemos Que es un De rango De datos Entonces Nos decía Hay algunas Maneras De que Nosotros Convertamos A tabla Esto Si presiono Insertar Aquí En La categoría De tablas O en el Grupo Tablas Aparece La opción De tablas Y hay un Atajo Vea que Con Control Q También Puede Crear Una tabla También Con Control T Puede Crear Una tabla Y si no Hemos leído En la parte Conceptual Que en Inicio En el Grupo Estilos Están Los estilos De dar Formato Como tabla Y se Elige El estilo Que se Desea Podemos Elegir Un estilo Acá O simplemente Dijimos Yo presiono Control T O Control Q O Me voy A insertar Tabla Y me Muestra Este cuadro De diálogo De crear Tabla Una pregunta ¿Dónde Están Los datos De la Tabla? De manera Predeterminada Excel Selecciona El rango De datos La La Castilla Está Activa La Tabla Tiene Encabezados Nuestros Encabezados Son Vendedores Y Mes Uno Mes Dos Al Mes Cinco Presionamos Aceptar Entonces Eso Ya Nos Da Como Un Estilo Predeterminado De tabla Sin embargo Aquí siguen Estando Los Estilos Para que Nosotros Cambiemos El estilo Que se Desee El que Usted Considere Que Quiere Usar Tienen Sus Propios Nombres Hay Algunos Que Les Resaltan Más Los Títulos Son Cuestiones De Estilo ¿Verdad? Iba a ser Más que Todo Cuestión De Creatividad De Cada Uno Personalización De Cada Uno Entonces Aparecieron Automáticamente Los Botones De Filtro Apareció El Estilo Que Tiene Su Propio Formato Elegimos El Estilo Este El Estilo Azul Estilo De Tabla Medio Dos Ese Es El Predeterminado Y Vemos Aquí El Controlador De Tamaño Aquí En La Esquina Súper Pequeñito ¿Cómo Sabemos También Que Es Tabla? Porque Antes En Los Rangos De Datos No Nos Aparecía La Ficha Diseño De Tabla Cuando Yo Hago Clic En Otra Celda No Está Esa Ficha Cuando Hago Clic Dentro De La Tabla Me Doy Cuenta Que Es Una Tabla Porque Se Activa La Ficha Diseño De Tabla Juntamente Con La Ficha Están Las Opciones Que Tiene Se Le Puede Asignar Nombre A La Tabla Su Nombre Predeterminado Es Tabla Uno Pero Nosotros Podemos Decir Esa Tabla Se Va A Llamar Vendedores Si Nosotros Queremos Le Asignamos Un Nombre Podemos Cambiar Tamaño De La Tabla Cambiar Tamaño Es Decir Solo Queremos Digamos Solamente Tres Meses Y Tres Vendedores Ahí Estoy Modificando El Tamaño De La Tabla Aceptar Y Si Ven Tabla Ya Solamente Es Esto Si Hago Clic En Una Celda De Acá Esto Ya Ya Está Dentro De La Tabla Sino Que Solamente Es Pero También Podemos Decir Aquí Si Nos Ubicamos Sobre El Controlador De Tamaño El Puntero Cambia A Una Flecha Diagonal En Doble Sentido Y Yo Ahí También Puedo Arrastrar Que También Yo Quiero Que Se Abarque Todos Los Datos De La Tabla Y También Ahí Yo Puedo Hacerlo Que Abarque Los Datos O Que Incluso Abarque Otra Fila Si Yo Quiero También Lo Podemos Hacer Haciendo Clic Y Arrastrando Dice Que Esto También Estas Tablas Permiten Resumir Con Tabla Dinámica El Desarrollo De Tabla Dinámica No Corresponde Al Básico Corresponde Al Intermedio Pero Trabajando Estas Tablas Estamos A Un Paso De Ver Tablas Dinámicas Presiono Resumir Con Tabla Dinámica Dice Que Lo Que Hace Es La Tabla Dinámica Es Eso Resume Los Datos En Esta Tabla Usando Una Tabla Dinámica Entonces Resumir Con Tabla Dinámica Demuestra Un Cuadro De Diálogo En El Que Automáticamente Me Da El Nombre De La Tabla Y Automáticamente Selecciona Los Datos Pero Vea Que Aquí No Está Seleccionando El Encabezado Note Que Solo Está Seleccionando Los Registros Y Aquí Dice Que Elija Dónde Desea Colocar La Tabla La Dinámica Si Queremos Esa Tabla Dinámica En Una Nueva Hoja De Cálculo Una Nueva Hoja O En Esta Hoja Si Por Ejemplo Le digo La Quiero Aquí En Esta Hoja De Cálculo Existente Tengo Tengo Hacer Clic En La Celda Donde Yo Quiero La Tabla Dinámica Entonces Digamos Que Yo Quiero La Tabla Dinámica En En Esta Celda Aceptar Entonces Activa Estos Paneles Que Como Ya Les Repito No Vamos A Profundizar En Esto Hoy Ustedes Van A Tener Bastante Tiempo En Lo Que Van A Ver Esto En El Intermedio Lo Van A Ver Bastante Sin Embargo Nos Aparece Una Un Espacio Para Generar La Tabla Dinámica Y Aparece Este Panel De Campos De Tabla Dinámica Aparecen Los Mismos Campos De La Tabla Entonces Aquí Podemos Decir Si Yo Solamente Quiero Este Campo Por Ejemplo De Los Vendedores Y Decir Por Ejemplo Solo Queremos Saber El Mes Uno Pues Eso Ya Nos Da La Tabla Dinámica Ya Nos Da Los Valores Del Mes Uno Y Nos Da El Total O Le Podemos Decir Queremos El Mes Dos Y Le Podemos Decir También Queremos El Mes Tres Y El Mes Cinco Y Por Eso Se llama Dinámica La Tabla Porque Nosotros Podemos Ir Personalizando Y Muchas Más Cosas Que Podemos Hacer En La Tabla Dinámica Yo No Voy A Hacer Más Nada Con La Tabla Dinámica Pero Eso Es Hago Click Dentro De La Tabla Y Voy Al Diseño De Tabla A La Ficha Y También Hay Un Una Opción Que Dice Quitar Duplicado Pues Es Comprensible Que Lo Que Va A Hacer Es Eliminar Las Filas Duplicadas De Una Hoja Filas Duplicadas ¿Verdad? Es decir Yo Intencionalmente Digamos Voy a repetir Estos valores Del Vendedor Dos Al Vendedor Cuatro Voy a Seleccionar Los Copio Me Ubico A Continuación Control V Escape Para Que Se Desactive La Acción De Copiar Y Vean Que Automáticamente La Tabla Creció Y Fue Tomando El Formato De Filas Intercaladas O De Colores Intercalados De Fila En Este Momento Ya Tenemos Datos Repetidos Recuerde Que Si Me Salgo No Está La Pestaña Debo Estar Dentro Para Que La Ficha O Pestaña Se Active Quitar Duplicados Y Ahí Tengo Que Seleccionar Una O Varias Columnas Que Contengan Duplicados Lo Voy A Dejar Yo No Voy A Seleccionar Nada Ustedes En Su Momento Cuando Estén Como Haciendo Sus Prácticas O Ya La Aplicación En La Vida Se Puedan Utilizar La Selección Alterna Y Digamos Que Yo No Voy A Cambiar Nada Y Voy A Presionar Aceptar Y Envía Un Mensaje De Información Dice Tres Se Encontraron Es decir Tres Valores Duplicados Se Encontraron Y Quitaron Valores Duplicados Cinco Quedan Valores Únicos Tenga En Cuenta Que Los Recuentos Pueden Incluir Salgas Vacías Espacios Etcé Entonces Pues Me Ha Quitado Los Duplicados Vertir En Rango Es Que Dice Convierte Esta Tabla En Un Rango Normal De Selda Todos Los Datos Se Mantienen Si Yo Ya No Quiero Trabajar La Tabla Quiero Trabajar Subtotales Y Eso Lo Van A Ver También En Avanzado Cuando Ustedes Estén Avanzado Van A Ver La Función Subtotales Y El Comando Subtotales Y Van A Ver Que Con Ese Comando Y Con Esa Más Que Todo Con El Comando La Función La Podría Utilizar Pero Con El Comando Usted No Puede Utilizar Tabla Entonces De Pronto Usted Dice Ya No Quiero Que Esa Tabla Vamos A Convertir En Un Rango Normal Pregunta ¿Desea Convertir La Tabla En Un Rango Normal? Sí Esto Ha Quedado Con La Apariencia De Tabla Pero Ya No Está Como Lo Sabemos Ya No Están Los Botones De Filtro Ya No Está El Controlador De Tamaño Ya No Está La Ficha Diseño De Tabla Entonces Nos Damos Cuenta Que Esto Ya No Es Una Tabla Simplemente Quedó Con Apariencia De Tabla Voy A Copiar Esto Voy A Copiar Esto Y Me Lo Voy A Traer Para Acá Porque Quiero Dejar Como Rango Normal Esto Y Esto Lo Voy A Volver A Hacer Tabla Recuerde Estamos Ya Con Los Datos Control T Aparece El Cuadro De Diálogo Y Pues Nosotros Si Lo Queremos Hacer Tabla Queremos Que Esto Hoy Sea Tabla Aceptar Entonces Ahí Podemos Ver Que Ya Aquí Nos Aparece Otra Vez La Ficha Diseño De Tabla Aquí No Aquí Sí En Esta Dice Insertar Segmentación De Datos Pues Lo Que Hace Es Que Es Otra Manera De Filtrar Datos De Manera Interactiva La Segmentación De Datos Agiliza Y Facilita El Filtrado De Las Funciones De Cubos Tablas Tablas Dinámicas Y Gráficos Dinámicos Como Les Digo Trabajar Con Estas Tablas Es Estar Muy Cerca Ya De Trabajar Tablas Dinámicas Porque En Tablas Dinámicas Usted Va A Ver Mucho Lo De Insertar Segmentación De Datos Entonces Al Insertar Segmentación Nos Aparecen Los Mismos Campos Que La Tabla Tiene Cuando Hablamos De Campos Hablamos Del Nombre De Columnas Que Tiene La Tabla Entonces Dice Usted Ok Quiero El No Se Hace Tan Gracioso En Este Tipo De Tabla ¿Verdad? Pero Vamos A Activar Que Queremos El Segmento Vendedores Recuerde Que La Segmentación Es Otra Manera De Filtrar Aceptar Nos Aparece El Segmento Con La Lista De Vendedores Que También Si Se Dan Cuenta Lo Inserta Como Objeto Un Objeto Dinámico Por Supuesto Que Como Objeto Nosotros Podemos Decir Vamos A Cambiar El Tamaño Lo Que Hacemos Con Los Objetos Y Hacemos Esto Esto También Es Muy Creativo O sea Es Alguien Que Lo Quiera Usar Como Crea Que Lo Puede Usar Y Este Objeto Crea Su Propia Ficha Que También Tiene La Segmentación Esta Segmentación También Puede Tener Un Nombre Que Ustedes Quieran Darle Automáticamente Le Asignado Vendedores A la Segmentación Pueden Configurar Segmentación Verdad Decir Aquí Queremos Mostrar El Encabezado Este Encabezado O No Lo Queremos Mostrar Queremos Ordenarlo Ascendentemente Ahí Usted Va Explorando Verdad Lo Que Quiere Indicar Visualmente Mostrar Elementos Voy a Presionar Aceptar Y Lo Que Ha He 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 Encabezado Ya No Lo Muestra Aquí Si Selecciono Vendedor Uno Me Filtra El Valor Que Es Seleccionado Vendedor Dos Solo Me Va A Mostrar Ese Pero Se Hace Necesario Activar Voy A La Configuración Otra Vez Y Voy A Mostrar Los Encabezados Por Una Razón Casi Siempre Tendrían Que Estar Los Encabezados Aunque Puede Ser Que Cuando Usted Ya Este Trabajando Muy De Lleno En Las Tablas Dinámicas Puede Ser Que En Algún Momento No Lo Necesite Porque Ya Está Como Bien Claro Usted Lo Que Quiere Que Haga Un Determinado Segmento Presiona Aceptar Porque Podría Ser Que 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 Queremos Filtrar Un Valor Si No Queremos Filtrar Dos O Más Para Eso Tengo Que Activar Este Botón De Selección Múltiple Para Mostrar Tanto Al Vendedor Dos Como Al Cuatro O Al Cinco Si Quiero Mostrar Solo Un Elemento Entonces Desactivo El Botón De Selección Múltiple Y Digo Solamente Quiero Ver Al Vendedor Tres A Esta Segmentación También Se Le Puede Cambiar El Estilo Aquí Usted Ahorita El Predeterminado Es El Azul Claro Estilo De Segmentación De Datos Claro Uno Pero Ahí Ustedes Pueden Decir Ok Vamos Aro Oscuro ¿Verdad? Igual Le Pueden Cambiar El Estilo A Esta Segmentación Igual Podemos Tener Un Panel De Selección ¿Verdad? Este Es Un Objeto En La Hoja Y Aquí Está Si Yo Quiero Darme Cuenta Esto Lo Vimos En Una De Las Opciones Me Parece Cuando Vimos Los Objetos O No Va En El Siguiente Aquí Está Si Ustedes Quieren Darse Cuenta De Los Objetos Pues Aquí Está ¿Verdad? Mostrar Todo Ocultar Todo ¿Verdad? Está Oculto El Objeto Pero También Se puede Mostrar Cierro Eso Porque De Alguna Manera Pues Queremos Tener Como Más Visualización De Lo que Tenemos En Pantaja Hago Hago Clic En El Objeto Se Activa La Ficha Segmentación Y También Se Puede Alinear Si Hay Es Que Existen Otros Objetos Mentor Nos Está Presentando En Una Columna Nos Está Presentando A Los Vendedores Pero Puede Ser En Alguna Ocasión Que Diga Quiero En Dos Columnas Los Datos Y Va Sucediendo Esto Simplemente Dice No Tres Columnas Ok Le Va Ordenando Sus Datos En El Número De Columnas Que Ustedes Le Vayan Indicando Acá Y A pesar De Que En Los Círculos Que Tiene Alrededor Pues Nosotros Sabemos Que Podemos Cambiar El Tamaño Aquí También Podemos Cambiar El Tamaño De Los Botones Y Del Segmento Como Tal En Su Objeto Completo Voy A Borrar El Filtro Que Este Botón Que Está Acá Voy A Borrar El Filtro Para Que Se Muestre Todo Normal Regreso A La Tabla Voy A La Ficha Diseño De Tabla Datos Externos De Tablas Se Utilizan Más Que Todo En En Bases De Datos En Tablas Dinámicas No Son Opciones Tan Frecuentes Datos Externos De Tabla No Son Tan Frecuentes Ya Es Un Uso Tal Vez Un Poco Más Avanzado De Estas Opciones En El Grupo Opciones De Estilo De Tabla Está Activa La Fila Encabezado Si La Desactivo Pues Pasa Eso Y Afecta La Segmentación Activo La Fila Encabezado Activo La Fila De Totales Y Aparece La Fila De Total Desactivo La Fila De Totales Y Por Supuesto Ya No Está Filas Con Bandas Aquí Pues Al parecer No No Afectó Nada Pero Las Filas Con Bandas Realmente Son Esto Verdad De Que Va Alternando Cada Fila Con Un Color Diferente Activo Primera Columna Y Resalta La Primera Columna Activando Última Columna Resalta La Última Columna Columnas Con Bandas Eso Es Lo Que Pasa Ahí Es Me Parece Que No Se Puede Ver También Porque Columnas Con Bandas Hace Lo Mismo Que Filas No Más Que En Columnas Le Alterna Los Colores A Las Columnas Activando Columnas Con Bandas Vea Lo Que Pasa Lo Que Ha Hecho Es Solamente Ir Alternando Las Columnas E Ir Rellenando De Un Color Determinado Voy A Desactivar No Se De Muy Bien En Este Caso El Botón De Filtro También Lo Podemos Quitar El Botón De Filtro Se Puede Desactivar Ahora Veamos A ver Me Voy A A Repasar Esta Teoría La Que La Que Hemos Estado Viendo Para Ir Mostrando También Las Diferencias Entre Utilizar Una Tabla Y Un Simple Rango De Datos Perdón Ando buscando el archivo, pero ya se los muestro. Muy bien, entonces decíamos que una tabla la podemos hacer también yendo aquí, ¿verdad? A dar formato como tabla y eligiendo. Por ejemplo, esta blanco, estilo de tabla, medio, uno. Aparece el mismo cuadro de diálogo. Aceptar, solo que ya nos traí el formato, ¿verdad? Aquí, a pesar que aquí está marcado, si ustedes lo ven aquí. O sea, pese que sí lo aplicó, pero nos adoptó el formato que ya tenía antes. Entonces, le voy a presionar aquí donde dice borrar. Borrar estilo de tabla. Le voy a presionar otra vez. Ha quedado como si ya no se la pudiera cambiar. Ok, ahora sí. Pero esto no me está dejando aplicarlos. O más bien le está cayendo como encima al que ya tenía, ¿verdad? Esto no ocurriría si no hubiéramos tenido la tabla previa, pero digamos que le voy a dejar eso. Ha hecho como una mezcla de la anterior. Hemos visto entonces las maneras de dar formato como tabla o como aplicar una tabla. Que se cambia el formato rápidamente. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Venir a, voy a, voy a hacer una cosa. Voy a igual a copiar esta y la voy a copiar aquí, pero hoy la voy a convertir en rango como para ir notando la diferencia, ¿verdad? Pero voy a hacer algo. Dice en esta opción le voy a dar borrar formatos. Ajá, para que se quede como normal la tablita. O más bien esto no es tablita. Nosotros estamos como acostumbrados a esa, a ese vocabulario, pero en verdad ya sabemos ahora que esto no es una tabla. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Tener que venir, imagínese que tengamos nosotros que, que darle formato a todo eso, pues ya nos ahorramos de venir a aplicar bordes, venir a aplicar rellenos, colores, ¿verdad? Con las tablas nos ahorramos eso. Voy a regresar aquí donde teníamos la fila de totales. La voy a activar otra vez. Cuando hago clic en la celda donde automáticamente me ha hecho la suma, veo en la barra de fórmulas que se ha aplicado la función subtotales y allí hay un número 109 y díceme 5. Es decir, si yo aquí escribo, vaya, si me traigo esta fórmula, solo que sin el igual para que nos, para que podamos ver cómo es que está estructurada. La voy a poner aquí, la función subtotales. Sé que tiene el número 109 y el mes 5, que sería el nombre de la columna que está calculando. Es decir, si yo ahora sí escribo igual subtotales, esta función devuelve un subtotal dentro de una lista. Aquí está el número de las funciones. Que la 109 es la suma, pero debería de ser esta misma suma que dice aquí el número 9. Voy a aplicar esta. Me va a dar lo mismo, la verdad. Y el otro argumento de esta función dice que es la referencia. ¿Cuál es la referencia que quiero sumar? Es decir, quiero sumar este rango. Y vean que yo lo seleccioné, pero en verdad, acuérdense de los nombres de rango, ¿verdad? Ese conjunto de celdas que yo seleccioné, ¿cómo se llama? Se llama mes 5. Y que está dentro de un objeto que se llama tabla 2. Aquí solo voy a cerrar el paréntesis de la función. Y tengo el mismo resultado. Utilizando otro código de la función, que va a ser lo mismo, va a funcionar lo mismo. Pero automáticamente la tabla le asigna el 109, el número de la función 109, que es la que está disponible en esta función. En la fila de totales, cuando me ubico aquí, o sea, ustedes saben que eso no pasa aquí. Si yo aquí quiero una suma, sí me marca. Pero simplemente aquí ya estuvo, aquí está la suma normal. Pero aquí me da la opción de que si en algún momento yo no quiero la suma, sino que quiero en algún momento el promedio del mes 5. Yo lo puedo elegir. Quiero en algún momento el valor máximo del mes 5. O el valor mínimo. O cuántos registros hay. Esas son las cosas que no podemos hacer en un rango normal. E igual, yo puedo arrastrar. Recuerde que yo puedo arrastrar esto hacia los otros meses. Ahora, aquí me da 5 porque ha arrastrado el mismo, pero yo aquí puedo calcular, por ejemplo, en el mes 1 necesito el promedio. Y no afecta nada a lo demás. En el mes 2 se requiere mostrar el valor máximo. En el mes 3, el valor mínimo. En el mes 4, la sumo. Y tengo cantidades diferentes porque en la misma función subtotales me da la opción y me da la oportunidad de hacer eso. Entonces, en el mes 5, tengo la 103 que yo puedo volver a revisar, ¿verdad? Y lo que puedo decir son cuántos registros hay. En el mes 4, la sumo. En el mes 3, la función mínimo. En el mes 2, la función máximo. En el mes 1, la función promedio. Cosa que aquí yo tendría que ir haciendo la 1. que yo aquí quiero. El promedio, tengo que escribir la función, ¿verdad? El promedio de qué? De estos números. Y así tengo que ir uno por uno. Y no puedo ir cambiando, que si yo en algún momento así rápidamente necesito un dato, mejor recurro a la fila de totales. Que son las opciones que tenemos. En el caso que yo quiera agregar aquí más columnas. Claro, ¿verdad? Yo puedo venir y decir aquí, ah, el mes 6. Ah, solo hago esto, mes 6 y ya lo tengo, ¿verdad? Y empiezo a generar números. 100, 200, 300, 400. Pero le voy a ponerme 7, vaya. Le voy a ponerme 7. ¿Por qué? Claro, alguien puede decir, pero esto solo lo podemos seleccionar, lo podemos mover y ya tengo el campo para hacer el mes 6. Puede ser que no sea tan difícil. ¿Qué pasaría si yo acá voy a subir este, o lo voy a poner por aquí, el segmento? Es 7. Automáticamente me ha tomado el formato, solo quiero venir a... Pero me adoptó el formato, ¿verdad? Si se fijan acá no me lo adoptó, me puso una letra más grande, ¿verdad? Entonces no me adoptó el mismo formato. Entonces aquí igual, ¿verdad? Nosotros podemos decir 100, 200, 300, 400 y 500. Y el controlador de tamaño automáticamente se ha movido. Cosa que aquí no podemos hacer, ¿verdad? Aquí si arrastro, obviamente voy a arrastrar la suma. Pero no otras funciones. Y nosotros sabemos que aquí podemos elegir la función que más nos convenga en un determinado momento. Entonces, digamos, voy a insertar una columna aquí. Vea las diferencias entre hacer clic derecho dentro de la tabla, insertar columna de la tabla a la izquierda, columna de la tabla a la derecha. Vea las opciones. Y como dice, yo necesito una columna a la izquierda porque necesito insertar el mes 6. Automáticamente ha tomado el nombre mes 6. Y usted se fijó que aquí como que no pasó nada. Yo inserté a una columna. Voy a presionar control Z. Fíjese. Fíjese en este formato del rango normal. Y fíjese acá. Si quiero yo aquí insertar una columna en el rango de datos normal, clic derecho. Insertar. Las opciones son diferentes. ¿Qué quiero hacer? Desplazar celdas, desplazar celdas. Quiero insertar toda la columna. Sí, necesito insertar toda la columna. Aceptar. Mire la diferencia. Inserta toda la columna. Pero qué tal si usted en algún momento usted solo quiere cambiar un determinado rango. No que le afecte toda la hoja. Presiono control Z. Y vea lo que pasa. ¿Qué sucede? Me voy a ubicar ahora en el mes 5. Clic derecho. Insertar. Columna en la tabla a la izquierda. Ahora ya no me dio como la opción de seleccionar a la derecha. Voy a insertar acá. Insertar columna a la izquierda. Vean que aquí como que no pasó nada. Simplemente afectó y no afectó a nada de arriba. En cambio, con un rango de datos insertos, me va a mover todo lo demás que yo pueda tener en la misma hoja. En cambio, acá solo ha cambiado como su región actual. Solamente su región actual. Entonces, pues ahí hay igual, ¿verdad? Uno puede seleccionar, uno puede llenar los datos. Y acuérdese que aquí la gran ventaja, sí podemos arrastrar igual que en el otro. Pero aquí nosotros podemos ir cambiando función. O queremos promedios en todos o sumas en todos. Por ejemplo, quiero cambiar. Digamos que de alguna manera hay que cambiar el orden de algo. Que digamos que ahora queremos el mes cuatro que vaya primero. Vea las formas de puntero que adopta. Cuando me ubico encima del encabezado de la tabla, el puntero cambia a una flechita pequeña negra. Que lo que hace es seleccionar solamente la columna de su tabla. Si yo hago clic acá, ni siquiera me la muestra. Yo tengo que hacer un arrastrado para poder seleccionar. Pero aquí yo selecciono todo. Y aquí si tuviera muchos vendedores, no solo cinco, me va a seleccionar todo. Y digo, por ejemplo, quiero mover. Vea que para mover nos ubicamos en el borde de la selección y el puntero cambia a su flecha blanca hacia la izquierda con otra flecha cuádruple en la punta. O sea, con cuatro flechas en las cuatro direcciones. Recuerde que eso es para si queremos mover esa selección. Entonces, digamos, yo muevo esta selección y digo, es que ahora lo quiero aquí al inicio. Vea que el movimiento, vamos notando que el clic lo tengo apretado. Voy arrastrando y me va seleccionando o me va mostrando esa, como que es una I grande. Una I que se adapta al tamaño. Entonces, yo digo, aquí la quiero. Y mire lo que ha pasado. Se ha pasado el mes cuatro para acá y se nos ha corrido el mes uno. ¿Qué pasaría si yo esté mes cuatro en un rango normal o quiero mover? Lo mismo, yo puedo moverlo así. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que no me abre el espacio, no me lo va a correr a menos que yo manualmente lo haga. Entonces, digo, voy a arrastrar porque se arrastra lo mismo. Pero me dice que si quiero reemplazar el mes cuatro con el mes uno. Entonces, no es que queramos eso, ¿verdad? No queremos eso. Entonces, es otra de las diferencias que podemos tener cuando tenemos tablas. Queremos eliminar columnas. De pronto no queremos el mes siete. No, no queremos el mes cinco. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Seleccionamos. Clic derecho. Eliminar. Y ya dice, quiere eliminar la columna de la tabla, columna de la tabla. Se ha eliminado. Y todo lo demás de la hoja no le ha pasado nada. Simplemente se modificó él. Eliminamos el mes cinco. ¿Qué sucedería si quiero eliminar el mes cinco aquí? Clic derecho. Eliminar. Son otras opciones, pero puedo decirle, por ejemplo, desplazar hacia la izquierda, hacia arriba, toda la fila, toda la columna. Imagínese lo que pasaría si yo le digo que me elimine toda la columna. Eso no funcionará porque movería celda de una tabla en la hoja de cálculo. Eso no vamos a poder. A menos que nosotros manualmente lo hagamos, ¿verdad? Le damos suprimir y digamos, vamos a arrastrar esto, esto, pues sería un poco más costoso hacer eso. Se puede hacer, sí. Pero aquí es mucho más práctico. Ya vimos que las fórmulas son mucho más intuitivas. Si yo quisiera, recuerde, ¿verdad? Voy a borrar esto. Digamos que yo quiero aquí el total de los vendedores y aquí el total de los meses. Aquí sí es suma, es sumamente fácil. Ya usted sabe que si hacemos esto, que si seleccionamos los números que queremos sumar con las celdas en donde queremos la suma, presionamos al shift igual, usted sabe que así hacemos una suma maravillosa, solo para suma. Y ahí está, ¿verdad? La suma, podemos ir viendo la barra de fórmula y esto es una suma todo. Pero si yo, por ejemplo, digo aquí total, porque de pronto no queremos solo suma, dijimos, pero digamos lo voy a hacer aquí. Voy a presionar igual suma, la función suma de estos números. Entonces, ahí lo que hago, cuando sucede eso, con shift y la flecha, ahí vean que vamos abarcando. Creo que he llegado hasta la, ahí no sé, quiero ver, hasta allí sería. Bueno, lo voy a hacer hasta ahí porque no, no, no logro ver, pero. No, hasta allí sería. Mire, la estructura es sumamente diferente, son referencias estructurales. El objeto de la tabla se llama tabla 2 y está sumando desde el campo que se llama mes 4 hasta el campo que se llama mes 7. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Y esa es otra de las grandes diferencias que tenemos, que solo hacemos la fórmula una sola vez. Es cierto que nosotros también la hacemos una sola vez, pero tenemos que estar arrastrando, haciendo un clic. Aquí automáticamente yo me desplazo y vaya viendo la barra de fórmula que va cambiando. O sea, va cambiando el valor correcto, pero aquí como está hablando de referencias estructurales, está tomando nombres de columnas, entonces ni siquiera cambia la forma. Estas son algunas diferencias que podemos tener entre un rango de datos y una tabla. Voy a quedarme hasta acá. Muchas gracias por su paciencia y pues vamos a dar por finalizado, por lo menos hoy porque lo vamos a continuar el miércoles y mañana vamos a continuar con un nuevo tema. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Chao. 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 Chao.